Esto es el Urban Party y ya estamos de vuelta en este miércoles, ombliguito de la semana y tenemos un invitado muy especial en nuestra cabina. ¿Quién es, mi querido Michael Herrera? Claro que sí, autor de esta canción que escuchamos ahora mismo. Es un artista que ha tenido, Grecia Vidal, participaciones en escenarios como Tomorrowland, el Festival de Brasil, participaciones con destacadas figuras de la música urbana. De nombre de pila, Edi Manuel Surier Hernández, pero mejor conocido como Potencia Lirical, está aquí en la casa el día de hoy. Bienvenido. Que es lo que mi gente es de esa, del Urban Party. Positivo, positivo y agradecido de estar aquí, tú sabes, por la oportunidad. Qué bueno, ¿cómo te sientes, Potencia Lirical? Oh, bacanísimo, tú sabes, en el Party Urbano. Qué bueno, cuéntanos cómo inicias en eso la música, cómo se da todo, cómo comienza tu historia. Claro, Potencia Lirical, un chamaquito que viene del barrio, tú sabes, del kilómetro 20, Autopita Duarte. ¿Qué? ¿Tan lejos? ¡Qué chévere! Estamos cerquita y yo llegué. Claro, te vas a... Mira, primera vez que escucho un talento de esa zona de allá, porque, o sea, de verdad, casi yo siempre escucho a la gente que sale, he escuchado talento de Huaricano, Cristo Rey, Villajuana, pero primera vez que escucho un talento del kilómetro para allá. Hay varios, hay varios, porque estamos pegados dedos al carrizo y nos identificamos con el mismo movimiento. Ay, qué bueno, qué bueno, me alegro. Hay varios, hay varios. Mira, y cuéntame, ¿de dónde nace ese nombre, Potencia Lirical? Porque hay un nombre fuerte, Potencia y Lírica. Claro, Potencia Lirical de mi actitud, tú sabes que soy potente en la música, y Lirical ya de mi lírica, tú sabes, del rap, de la vaina, Potencia Lirical. Mira, viendo que lo que está de moda y lo que está pegando ahora mismo realmente es el Dembow, ¿por qué a la Potencia le dio para hacer trap, drill o que sí, yo rap, no sé? No, pero tengo Dembow también, yo tengo el Dembow ahora mismo más internacional de este momento, tú sabes, Clean Clan Rimmis con Bellacá de México, sale Juliano Sosa de Chile, y el Hincho, claro, entró a las 15 más virales de España y está rompiendo. Está súper viral en el toque, tú sabes. Porque ahora mismo, discúlpame, ahora mismo el Dembow está un poquito estancado, con este Dembow bajo mundo que se está haciendo nuevo, como que cambió el sistema. Entonces nosotros hicimos el Dembow de verdad y está súper viral y no está funcionando súper bien. Claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta sobre lo del trap, ahora mismo yo acabo de firmar con la Warner Music, una compañía, una discográfica internacional, entonces... De eso vamos a hablar unos minutos. Entonces, si él trae mi rama, obviamente ahora yo tengo que aprovechar y hacer lo que yo quería hacer de verdad. Claro, claro, siempre como que fiel a tu esencia, porque en realidad eso es lo que vale. Mira Potencia, ¿hay alguna influencia de un artista que reconozcas en tu música? Hay muchas, hay muchas. Pero una, siempre como que hay un favorito por el que uno se inclina siempre. No tengo favorito, pero o sea, mi estilo se hizo de varios exponentes, o sea, de lo que venía escuchando cuando niño. Dame un top. Un top, un ejemplo, Tempo, Cancerbero, Los Pisconscientes. Uy, wow. Ey, pero tú tienes un top duro. Nasa Scrap, ¿entiendes? Eso era lo que yo venía escuchando. Ey, está duro ese tono. Mira, ey, me gusta Cancerbero. Entonces fui aprendiendo de cada uno, tú sabes, de sus errores y de lo que hacían bien y ahora vamos a estructurarlos. ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú sientes que le falta a ese género? ¿A cuál? ¿A cuál de todos? Al género de la música urbana dominicana a nivel general. Ah, le falta más internacionalización. ¿Cómo se dice? Sí, internacionalización. Sí, le falta más eso y hacer música que trascienda, o sea, que en México le entiendan, que en Colombia le entiendan, que en Estados Unidos le entiendan. Pero después está todo bien, o sea, la forma de que trabajan rápido está súper bien, solo faltaría eso. No enfocarse solo Dickinson en el barrio acá, sino tener la visión cómo va a mundial. Claro. Mira, yo vi la noticia de tu firma con Warner Music Latina en todos los periódicos, páginas de música y todo eso. Yo hasta tuve que buscar y digo, pero vamos a ver la potencia. Y vi la música y vi todo. ¿Cómo se dio ese acercamiento de tú llegar del kilómetro 20, de la Autopita Duarte, afirmar como una de las distribuidoras de música más grandes que tiene la industria? Claro, el primer dominicano ahora mismo está en ese sello, tú sabías, agradecido. O sea, eso fue grano a grano. Desde Chamaquito, yo mi visión es siempre como ser mundial. Por eso te digo que vengo viendo a esos artistas, entonces vengo aprendiendo de ellos, de sus errores, y yo siempre me he estipulado como va a mundial. Claro. Entonces, como estaba colaborando con todos sus artistas, como So, el productor de Rayan Castro, Kaeli de México, que también pertenece a Warner, acabó esta canción con Pilo, también está en Warner. Entonces yo, contra, espérate, este pana está grabando con todo lo de nuestro equipo y no lo tenemos. Exacto. Entonces hicieron el acercamiento y se hizo un buen negocio. Ahora vamos a trabajar durísimo. Esta canción, Crazy Easy, es parte o es fruto de la firma o fue luego de la firma? No, esa canción la teníamos desde antes de la firma, pero tampoco Pilo estaba pertenece, pertenecía al sello, pero luego esa canción como que la guardé esperando su momento indicado. Entonces se la propusimos que también la teníamos y fue, o sea, la fecha fue excelente de lanzamiento porque fue luego de la firma. Todo fue yo. No fue que ellos me lo consiguieron, claro. Exacto. ¿Y con cuál artista nacional o internacional en algún momento te gustaría hacer una colaboración? Con todito, con todo lo que está trabajando, tú sabes, con todito, tú el que se acerque. Todito no, vino uno. No hay varios de acá que están trabajando bien. ¿Con cuál te gustaría? Se están haciendo varios acercamientos, estábamos hablando con los mieles. Está bien, está bien, te manejo. Claro, claro. Me dicen que él pasó por Intran antes de llegar aquí. Claro. Con los mieles. Con todo el que está trabajando. Con los mieles. Hay varios, hay varios, sí, pero él es uno de ellos. Ok, ok, claro. Dijo uno con los mieles, adelante, Michael. En Rochi, disculpa, Rochi. Sí, me gusta Rochi. Claro, el que más me apoya es él. Sí, pero usted, mira, yo escuchando tu música, ustedes harían una muy buena química. Sí, porque somos panitas desde antes y él siempre me ha apoyado. Ok, ok, ok. Mira, que mira, ¿para qué tú vas como la vida? ¿Cómo ha sido, a propósito de ella que mencionaron los muchachos, cómo ha sido el recibimiento tanto de los artistas de aquí como de la gente? Al tipo de música que tú cantas. Lo digo porque, aunque es de las canciones que uno siempre agrega un playlist y la escucha y se queda con ella, en la calle lo que se está consumiendo ahora es ese dembow bajo mundo que todo el mundo está gozándose, por así decirlo. Sí, sí, tenemos diferentes estrategias. Ahora vamos a trabajar también parles de dembow de sopa acá para la plaza de RD, pero también mi música internacional que es lo que me va a llevar a otro nivel, tú sabes. Claro, de todo un poco. Claro. Mira, y luego de este éxito, ¿qué más espera el público? Viene mucha música, el día 8 salimos también con otro lanzamiento, con unos artistas mexicanos, sorpresas. Uy. Y de ahí para allá, tú sabes. Te monta, te monta un corrido, ¿te atreves? Estamos en eso, claro. Hay uno por ahí. Ah, pero está bueno, está bueno, Michael. Pero para allá excelente. Se está haciendo mucho reggaetón por allá y también vamos a romper el reggaetón ahora también. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, antes de que le presentes esta canción que estás promoviendo a nuestra audiencia urbana, nosotros tenemos la prueba del Bajo Mundo, así que sí, es una serie de preguntas que nosotros te las vamos a hacer rápido para que tú con la mayor brevedad posible nos las respondas. Vamos allá, vamos allá. Oye, como es la temática, o responde o te muere, tú tienes que responder, no es que no, tiene que decir una. Entonces, iniciamos con la prueba del Bajo Mundo. Vamos allá. ¿Cuál es el mejor artista urbano en la historia de la música en República Dominicana? Juan Luis Guerra. Ok. Urbano. Urbano. Lápiz Consciente. Ok. Dembow o Trap. Tra. Ritmo o letra. Letra. Si tuvieras que armar un equipo con tres productores y cinco artistas para que representen la música de República Dominicana, música urbana, a nivel mundial, ¿cuáles escogerías? Los productores Nico, la IGN, JNS, JMX. Son tres nada más. Nico, la IGN, JMX. ¿Ah, bien ahí no? Sí, bien. Los artistas. Lápiz Consciente. Ajá. Rochi. Ajá. El Alfa. Ajá. Te faltan dos. Químico, químico. Químico. Me sube. Déjame ver quién más. Falta otro. Te falta uno. Ay. Y amenazas de viajes. Bien. Pero bien. Continuamos. Continuamos con la otra pregunta. Anuel o Bad Bunny. Ay. Anuel, Anuel me gusta más. Lápiz o Alfa. Lápiz, obvio. Romántico de perreo. Perreo. Colaborar con un rapero, un dembocero, un reggaetonero o un trapero. Un reggaetonero. Sí. Un reggaetonero. Sí, sí. Está bien. Pues pasó la prueba, pasó la prueba. Está bien, pasó la prueba. Ahora sí, Potencia, preséntale tu más reciente trabajo a nuestra audiencia urbana y dónde te consiguen redes sociales. Estamos activos. Invitamos a la gente de Lulvan Party a seguirme en todas las redes como Potencia Lirical y lo nuevo es Crazy Easy junto a Pirlo, un artista de Colombia que está súper pegado y está emotivo. Esa es la vuelta. Eso es lo nuevo. Excelente. Esto es el Urban Party por Exa 96.9. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, más música y más contenido. No le cambias. 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 ¡Gracias!